Continuamos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Luego de hacer un análisis de la política y la situación que vive el Perú, conversamos con el decano del colegio regional de colegios profesionales. Vamos ahora a cambiar el contexto de la información porque no podemos pasar la oportunidad de comentar y conversar lo que vivió ayer el mundo con la gran final del campeonato de fútbol Qatar 2022 donde el triunfo pues favoreció en esta oportunidad al equipo de Argentina que se impuso en la tanda de penales a Francia. Dos grandes potencias del fútbol disputaron esta nueva edición del Mundial en Qatar. Conversamos con el prevista deportivo Hugo Rodríguez. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. ¿Cómo estás Beto? ¿Cómo están todos nuestros amigos de Upao? Todos los que siguen a través de todas las redes y todo el mismo canal. Bien Hugo, ha sido pues una final de infarto como se dice con todos los ingredientes propios, un buen fútbol, eso creo que no cabe la menor duda, los dos equipos los más competitivos están disputando la copa y con toda la emoción, la adrenalina que genera una final muy particular. ¿Cuáles son tus impresiones de este encuentro que ayer todos pudimos ser testigos de esta gran final del Mundial de Qatar 2022? Ese más fuerte, ¿no? Aquella frase que se acuña ya en varios años que para ser campeón tienes que ganarle al actual campeón y en este caso pues era Francia, ¿no? Y enfrentar a una Francia en una instancia superior como es esta final que compartimos con todo lo que se ha dicho, ¿no? Durante el postpartido que este es uno de los mejores partidos de los mundiales o una final pues que ha tenido todas las salsas o los condimentos que requieren justamente de un partido de esta naturaleza, ¿no? Para cerrar justamente y dejar atrás quizás un torneo que fue muy cuestionado por cómo se dio, ¿no es cierto? La sede de Qatar, pero eso quedó atrás pues la política del fútbol también, hay política en el fútbol, pero lo bueno es que al final termina con magia, ¿no? Con la magia que de un lado con un Lionel Messi que tanto la gente esperaba, no sé si a otro jugador se le ha requerido tanto, ¿no? Ganar un Mundial, ¿no? Y en esta oportunidad pues Lionel Messi logra justamente conseguir lo que más añoraba en su vitrina personal, tener la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Y tener esa medalla de campeón. Y en el otro lado estaba MAP, ¿no? Un chico de 24 años, 23 años me parece, que está iniciando, que está empezando, pero es un monstruo, ¿no? Futbolísticamente. En dos minutos, minuto ochenta, todo el mundo pensaba que el balón tenía que rotar cuando Argentina justamente tenía ese dominio, la estaba rotando, protegiendo y en una jugada pues termina por ahí dándose un penal a favor del descuento y en dos minutos termina MAP convirtiendo el empate, ¿no? Argentina no podía reponerse. Y cambió totalmente el partido, ¿verdad? Claro, ¿no? Y le cambia todo y llega a instancias de irnos a tiempos suplementarios. Argentina estos últimos minutos la sufre mucho, ¿no? O sea, como sea tenía que llegar y lo decía Escalón y desde el banco, ¿no? Le decía a los jugadores la tranquilidad porque necesitaba llegar justamente al pitazo final de lo del tiempo regular y irnos a las sectas y por ahí pues Argentina nuevamente se pone adelante, ¿no? Eso lo hemos visto. Pero otra vez aparece este jugador francés en MAP, ¿no? Que es como se dice, es parece el jugador que va que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante, ¿no? Ya da mucho que hablar quizás, pero vamos a tener un legado, ¿no? Que por ahí dejaría seguro Lionel Messi y al final pues terminan yéndose a los penales. Pero conversando justamente aquí en casa decíamos, ¿no? Justo como mi esposa decía, la tajada del Mundial es la de Divo Martínez, ¿no? Esa tajada casi en los minutos finales donde se abre la flexibilidad y quizás a veces Beto se habla mucho de los jugadores y a veces los arqueros quedan... En un segundo plano, muchas veces. Quedan como si fueran solamente decorativos y no es así, ¿no? Lo decía hoy día justamente el preparador de arqueros de Manucci, por ahí lo vi en sus redes, ¿no? Que comentaba, Rabine decía que todo lo que se trabaja, la flexibilidad, ¿no? Y esa y justamente esa flexibilidad que se trabaja lo demuestra Divo Martínez en esta final y esa fue pues justamente la tajada que lleva a los penales y bueno, los penales todos los hemos visto, ¿no es cierto? Por ahí un Lionel Messi yendo encarador teniendo justamente lo que quizás cuando se patean ese tipo de penales que no te que no te tiemble nada, ¿no es cierto? Hay que ser fríos y la manera como pateó el 10 argentino pues lo demuestra todo, ¿no? Dos tiempos distintos, dos épocas diferentes, ver justamente a Kempes en la tribuna, campeón del 78, ver a los jugadores entregar la copa, ¿no? A Batista, entregar justamente a Pumplido, entregar justamente ese trofeo cuando ellos lo ganan en el 86, ¿no es cierto? Y ahora pues es un argentino tricampeón y me parece que, y mucho se hablaba de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, me parece que ahora sí ya la diferencia pues es un mundial, ¿no? El mundial es el campeón Ahora, ahora hubo, analicemos esta Argentina que empezó obviamente no con pie derecho como se dice coloquialmente porque perdió en su debut contra Arabia Saudita, ¿verdad? Y obviamente que fue el equipo bastante cuestionado, preocupado también la afición, el entrenador muy joven, habían elementos que obviamente dudaban o que no permitían visualizar una Argentina que podría llegar a instancias como las que ha llegado. ¿Tú cómo calificas el desempeño de este equipo argentino? Obviamente que al inicio en anteriores mundiales, como tú lo has mencionado, se reclamaba mucho que se necesitaba un mayor compromiso de parte de Messi, sin embargo, hoy ya hemos visto un equipo bastante cohesionado y obviamente liderado por Messi. Sí, ¿no? En ese Brasil 2014 que llega justamente a la final, este es su quinto mundial, ¿no? El lío Messi lo termina justamente consolidando, no hay quinto malo como se dice, ¿no? Ya se veía chispazos que por ahí podía venir, pero nuevamente en Rusia se quedan lejos, ¿no es cierto? Esa final. Aparece una Copa América que le da un respiro a la albicelestia, al equipo argentino, como tú lo has mencionado, con un Lionel Scaloni que nadie lo tenía quizá referenciado, que en la AFA de Chiqui Tapia me imagino que, y su directorio pasaba, Leo Scaloni, tengámoslos hasta que consigamos a alguien de más nivel, a alguien de más, porque justamente Argentina. Claro, como un técnico interino. Claro, el ser interino, pero demuestra que justamente tenía la capacidad, empieza a cuerpar, empieza a conocer a los jugadores, tiene quizás ese lenguaje más fluido, y empieza a cuerpar justamente a un Lionel Messi. Vemos un Messi que quería el público y todo a nivel mundial, querían que Messi haga todo. Aquí Lionel Scaloni parece que es referencia al instinto, ¿no? Le dice, te voy a cuerpar, o sea, que los jugadores jueguen para ti, que jueguen justamente, que seamos un equipo, porque el fútbol es de once, no solamente de uno, más allá de las genialidades que pueda tener Lionel Messi, y de repente en su momento Diego Armando Maradona, ¿no? En el 86 y todo lo que ganó también el Diego, ¿no? Entonces, pero justamente empieza a cuerpar y se consigue ese primer escalón, que es la Copa América, que mira, la Copa América que el público no pudo festejar con sus jugadores, porque estábamos en plena pandemia, ¿no es cierto? Después viene justamente un torneo internacional donde se juegan justamente los ganadores de la Copa, de la Eurocopa y la mismo, la Copa América, y lo termina ganando. Argentina tampoco puede festejar con los jugadores por todo lo que se está llevando, ¿no? Y viene un Mundial donde Scaloni estudia muy bien. Imagínate, no he visto, no sé si estaré equivocado, que otro técnico haya puesto a todos los jugadores. Creo que me faltaron solamente, le faltó poner los arqueros, para convalidar a todos los jugadores en este Mundial. Toda la plantilla se hizo presente en el verde, me parece, ¿no? Por eso te decía, faltan solamente los arqueros. Entonces, es un técnico que conoce que para cada partido tenía un esquema distinto. O sea, no jugaba. Si tú te das cuenta, Argentina no jugó distinto. Y ese 2 a 1 de Arabia Saudita, pues va a quedar en historia, ¿no? Los árabes dirán, fuimos los únicos que le ganamos a la campeona del mundo, ¿no es cierto? Pero ese enciende justamente las alarmas y pasa que tenía un primer tiempo muy bueno, pero nuevamente en el segundo tiempo empieza a decaer y por ahí termina sorprendiéndole. Fueron con todo, ¿no? Así se juegan los partidos también, ¿no? No hay una verdad absoluta. Y mira cómo, me imagino, si nos ponemos en el camerino, me imagino en esa conversación de Leo Scaloni con Di María, ¿no? Di María, decirle, mira Di María, vas a jugar en la posición donde más te sentiste más cómodo cuando jugabas en el Benfica, donde justamente siendo un once, ¿no? Y eso no lo esperaban quizás el conjunto francés y por ahí termina pues matándote en eso. Y justo te iba a preguntar eso, ¿no? Ha sido una figura desequilibrante en todo momento que ha participado Di María. ¿Qué comentario te genera este desempeño de Di María en el Mundial Qatar 2022, Hugo? El video, Ángel, creo que es ese. Me parecía que ahí nada más en esa selección faltaba ver que estuviera el CUM, ¿no? No, lastimosamente su lesión lo deja afuera, pero Di María, 10 puntos, ¿no? Estuvo lesionado. Recuerda que en el partido anterior ante Holanda también ingresó y estuvo, por más que estaba poco lesionado, tuvo que arriesgarse, pero ese corazón que le puso y, bueno, no estaba justamente para los 90 minutos en este partido. Tenía que salir, ¿no? De todas maneras, lastimosamente ya parecía que todo estaba asegurado, pero a veces pues pasan estas situaciones, ¿no? Di María jugando en esa posición nunca lo alcanzaron sus defensores, los que es más terminan sacándolo al defensor francés, ¿no? Hace por ahí los cambios el técnico de Trump y eso decía que Di María pues estaba haciendo un diablo por ahí, ¿no? Por esa posición. Y bien por él, ¿no? Bien por él porque justamente Sonso también jugando pues ya con mayor madurez, con mayor perfección quizás, no desgastándose cuando a veces un jugador más joven va hacia adelante, busca, pero a veces la inteligencia es ahí donde prima. Por eso te digo que esta selección, un Di María, un Messi, justamente que han logrado cuajar, ¿no? Con los chicos, ¿no? Como Enzo Fernández, con justamente Tagliafico. Ese Tagliafico pues también fue un patrón dentro del terreno de juego. Tener a Julián Álvarez arriba, ¿no? Un delantero pues de Polendas, ¿no es cierto? Que necesitaba justamente un Argentina y bueno, y la experiencia que te puede dar el Divo Martínez de atrás. Queremos agradecerte tu participación y obviamente que todo el mundo espera que Messi siga demostrando pues ese talento, esa calidad. ¿Tú crees, de tu experiencia como prevista, y aquí terminamos ya la entrevista, ¿llegará para el próximo Mundial Messi? Mira, anteriormente justamente se decía que los jugadores a los 36 años ya terminaban, cierto, su periodo, pero lo decían los jugadores de antaño, ¿no? Como decía Héctor Chupita el otro día, conversando justamente cuando se inauguró el tema, el complejo adupado, conversábamos con Héctor Chupita y decía, estos jugadores de ahora tienen todo, tienen todo, ¿no? Como nosotros en nuestra época, donde ya teníamos que decir hasta aquí domáse, colgar los chimpunes, ¿no? Como se dice en el largos futbolístico. Estos jugadores tienen demasiado, se cuidan bastante y saben dosificar sus tiempos, saben dosificar sus momentos dentro de la cancha de juego y le hemos visto a un Messi. Me parece que todavía hay opción de tener a Messi. Vamos a ver cómo se presentan las emigratorias, pero yo confío de repente de tenerlo en el México-Canadá, en México-Estados Unidos-Canadá del 2026, ¿no? Hay muchas posibilidades para que Lío continúe. Cuando le han preguntado, él tiene toda la ilusión. Conforme. Veremos cómo llega. Pero va a ser muy importante verlo en la próxima Copa América y sobre todo en la asimilatoria, dijo que quería seguir jugando siendo campeón, ¿no? Perfecto. Te agradecemos, Hugo Rodríguez, periodista deportivo, por tu participación en la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. A ti, Beto. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista final de la presente edición. Regresamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina